Nuevamente Jacqueline se luce para todos aquellos que la escuchan con atención y siguen la interpretación en su flauta. ¡Gracias! 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 Jacqueline, esto es para bailar así tranquilito, abrazadito. No, sí, creo que sí era como para las orquestas de baile, ¿no? Porque hasta incluso recuerdo que se lucía, bueno, que he escuchado en grabaciones viejas, que se lucía la trompeta, ¿no? Haciendo su solo y con figurillas ahí en la nota larga o haciéndolo más larga. Y sí, bueno, así lo escucho. Echándole de su ronco pecho. Claro que sí. Sí, hay que ponerle seño personal a las cosas. Sí, claro. Incluso hasta, no, no, me estoy equivocando de canción, no. No, aquí mira, llegó uno que al principio la gente dijo, ¿quién es ese tan extraño? ¿Y qué feo canta? Y poco a poco se dio a conocer. Y efectivamente al principio te sabía rara su canción, su estilo y hasta su figura. ¿Quién es? ¿Quién? César, el yucateco. No, no, hombre. Hablo de uno que siendo español canta cosas cubanas y mexicanas. Sigala. Sí, sí, el cigala. Fíjate, nadie diría, bueno, el mismo Iglesias, ¿no? ¿Quién diría que se iba a volver súper millonario, iba a tener todo lo que se le antojara y presentaciones con multitudes en todo el mundo? Con todo el mundo, sí. Con esa vocecita, con esa voz, sí. Creo que cantaba más que el tamagotchi cuando mucho. Sí. Poquitito más que el tamagotchi. Muy delicada, muy sutil. ¡Ey, vaya especial niño! No, y hay otra más que tenía, muy curiosa, que tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se unía. Y le hacía así como, tenía temblorosa la voz, ¿no? Tenía cierto como borregadillo, a veces se oía. Eso lo hacía porque no tenía voz y cantaba bajito para disimular su falta de voz. Pero pegó como si fuera una bomba atómica. ¡Qué bárbaro! Eso no me hacía. ¿Qué les parece? Bueno, cuando llegaron Olimpo Cárdenas. ¿Y cómo se llamaba el otro? Julio Jaramillo. Ándale. Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo y los oías y decías, pues no me sacaron a estos, ¿no? Al rato tenían invadido el país con sus canciones. Al grado que hay canciones que automáticamente te recuerda la voz de Julio. Y ahí se confunde mucho, ¿no? No sé si quién es Olimpo, quién es Julio, porque se oyen iguales. Igual de feo. Pero sin embargo tienen algo que es pegajoso, que no sé si es... Tienen estilacho. Sí, sí, sí. Todos esos son estilos distintos a lo clásico, ¿no? Sí. Para nosotros Fernando Fernández, este... el tenor continental. Pedro Vargas. Sí. Y todos esos eran los que cantaban como se debe cantar. Y van llegando estos y dice uno, ¿qué? Cuando llegó el requintista de Los Panchos y la voz del primera, agudísima, agudísima. Hernando Avilés. ¿Cómo llamaban la atención? Sí. Decías tú, bueno, ¿cuál es el secreto de tanto éxito? Sí, es que no era común, los tríos no se manejaban así en ese tiempo, eran más rasposos, inclusive los tríos de aquí, sí, muy rancheros algunos, ¿no? Y llegan ellos con una suavidad, con así, todo cantándolo muy parequito, muy bonito, ¿no? Así... ¿Echándole puro estilo? Sí. Bueno, pues aquí también hagan lo mismo.